Hola amigos de Levante, mi nombre es Tatiana Munevar, yo soy editora de moda y hoy vengo a hablarles de la tendencia de los relojes de color que está vigente en las pasarelas del mundo. Es una tendencia que nació en Europa a finales del año anterior pero que se va a ver muchísimo en todas las partes del mundo incluido Colombia, son colores como el amarillo, el azul, el fucsia y como les decía está inspirado en una tendencia de moda en el mundo que en inglés se conoce con el nombre de color block y en español se llama bloques de colores. Es una tendencia que nos invita a los hombres y a las mujeres, sobre todo a las mujeres a vestirnos con bloques de colores, es decir a dividir nuestro cuerpo en diferentes partes y ponerle un color muy fuerte y muy contrastante a cada una de ellas. Son relojes con correa de silicona, es decir todo terreno, con pila que se le puede cambiar lo cual es súper útil porque nadie quiere un reloj que se le acabe la pila y se le muera, que son resistentes al agua, es decir que si te los llevas para las vacaciones de Semana Santa o si estás en casa y necesitas, si te moja por algo no va a tener problema. Bueno amigos de Levante los invito a pegarse desde ya a esta tendencia, no importa cual sea su estilo, clásico, alternativo, vanguardista o innovador, todos podemos innovar y tener algo distinto en nuestra mano para mostrar y como les dije la gama de colores en que vienen estos relojes permite que todos podamos usar uno y mejor aún uno diferente cada día de la semana. Los dejo entonces y me despido de ustedes y que sigan con De Levante.